Yo soy maestro a veces, y discípulo siempre. Maestro cuando enseño, que son pocas veces, pocas horas al mes. Y los discípulos todos los días estoy aprendiendo. Y entre más aprendo, más ignorante me siento. Aprendo un poquito de biología, y me doy cuenta de que hay mucho más que estudiar. Aprendo algo de física cuántica, y me doy cuenta de que hay mucho más por delante. Y así, la sabiduría es infinita. Entonces yo vivo en una aventura de comprensión y descubrimiento, todos los días prácticamente. Por eso les agradezco las preguntas, porque me permiten cumplir esa función de transmitir lo que yo he ido logrando en el camino de la vida. El sendero espiritual es la vida de todos los días. Ese es el sendero. En tiempo y espacio, ubicarnos correctamente, y estamos en el sendero. Y el sendero nos da las lecciones a través de las experiencias. Así aprendemos. Entonces la experiencia nos brinda lecciones. Y la lección nos provoca transformaciones. Nos superamos. Así la vida se convierte en sendero en escuela. Si toda experiencia, grata o ingrata, tratamos de descifrarle qué nos está enseñando, entonces, luego, qué cambio me puede producir esa enseñanza en mi carácter, en mi manera de pensar, de actuar, en mi vocabulario, etc. La vida cobra sentido. Y vamos ascendiendo por esa espiral ascendente. La escala de Jacob, se dice en la Cábala, en la Biblia. Es la vida. Debemos hacer una escala ascendente. Si vivimos rutinariamente, sin un rumbo, sin una brújula, sin un timón, pues, es una vida perdida. Esperando la muerte. Y mientras tanto, hacer lo que se pueda hacer es la idea común, ¿no? Pero no es la manera agradable de vivir. Sino tener nuestro mapa de navegación, que es el horóscopo, y entonces desplazarnos conscientemente por la vida. De acuerdo con los recursos que recibimos al nacer. Herencia de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. De toda la humanidad, prácticamente. Nuestra propia herencia y la herencia divina, el mandato cósmico, para ocupar nuestro lugar en el hormiguero humano, igual que todo ser viviente, recibe un mandato. y la herencia divina. Gracias por ver el video.